Ahora, la tensión entre Venezuela, Estados Unidos, Colombia, esto como que de una u otra forma preocupa, sobre todo porque Venezuela tiene el apoyo de China y de Rusia, que son potencias sumamente importantes. La solidaridad de Cuba, China, Rusia y el apoyo de la Organización Mundial de la Salud nos ha permitido obtener insumos médicos necesarios a pesar de las sanciones ilegales de Donald Trump. A también alertarles que, mientras el mundo se enfoca en atender la emergencia del COVID-19, el gobierno de Trump, instrumentalizando una vez más las instituciones para alcanzar sus objetivos electorales y basándose en infamies bajo pretexto de la lucha contra las drogas, ha ordenado el despliegue militar más grande de Estados Unidos hacia nuestra región en 30 años, con el fin de amenazar a Venezuela y de llevar a nuestra región a un conflicto bélico costoso, sangriento y de duración indefinida. Entonces ellos, como están en una etapa de crisis económica, pues quieren atacar. Sería como una actitud de oportunismo, o sea, atacar en un momento de debilidad. Usted tiene un enemigo, el enemigo está enfermo, y dice, bueno, déjame atacarlo ahora, que está enfermo, que es más fácil de vencer. Bueno. Eso es lo que pasa. Pero esto representa un peligro para toda la región. Y no crean que es por un asunto de democracia, es por un asunto puramente económico. De intereses económicos.